Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la sesión y nos va a impartir la sesión académica del excelentísimo señor Jesús Ángel Fernández Tresguerres Hernández, que nos va a hablar sobre un tema que está trabajando desde hace muchos años y se titula Nuevas posibilidades terapéuticas de la melatonina. Entonces, como es norma, los académicos de número no se suele presentar, en consecuencia todo el mundo le conoce. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, queridos colegas, querida familia. Voy a hablar de un tema que ya he hablado en esta academia hace un año, cuando les conté la utilización de la melatonina en la enfermedad, en la pandemia del COVID. Entonces, ya hice una cierta introducción mostrándoles algunos datos interesantes de cómo la melatonina, que la mayoría de las personas piensa que solamente tiene un papel en la regulación de los ritmos circadianos y más en concreto de la regulación del sueño, sin embargo, tiene otras muchas posibilidades que, la verdad, son, creo, de mucho interés, tanto en el ámbito veterinario como en el médico. La melatonina tiene muchos años. Realmente está presente en los primeros seres vivos que se dieron en la faz de la Tierra hace 1.500 millones de años y están presentes en prácticamente todas, sean animales o plantas, porque tienen un papel muy importante en cuanto a la regulación o a la protección frente a los radicales oxígeno. Por lo tanto, están presentes, por ejemplo, en los frutos secos para evitar que se enrancien las grandes cantidades de grasas presentes y en muchas otras cosas. Se produce fundamentalmente en la glándula pineal y fundamentalmente también durante la oscuridad. De hecho, es la señal que le dice al organismo, es de ahora ya de noche, duérmete. Y por eso posibilita que nosotros durmamos por la noche, pues, 7-8 horas, porque a otra hora del día, aunque tengamos mucho sueño, normalmente es muy difícil dormir más allá de una hora, hora y media, sin que nos despertemos y otra vez quizá volvamos a dormirnos. Pero en cuanto a un sueño profundo y largo, es básicamente el que se genera por la presencia de la melatonina. Pero es que es, además, un importantísimo antioxidante y es anfifílica, o sea que es lipo e hidrosoluble. Ya empezamos. Ya, ya. No, ahora se dispara solo. Vamos para atrás. Quería decirles que la mayoría de la melatonina se produce efectivamente durante la noche y que hay una cosa muy importante y es que depende de la edad, en este caso de las personas, pero también de los animales, que la producción de melatonina, aquí este es el pico nocturno, arriba tenemos una persona de 35 años y vamos bajando hasta 65 años y vemos cómo va disminuyendo de una manera muy marcada la producción de melatonina. Y si tiene un efecto protector frente a toda una serie de cosas que ahora veremos, lógicamente una persona mayor está menos protegida que una más joven en lo que a melatonina se refiere. Aquí vemos también, en vez de medir la melatonina, estamos midiendo un metabolito urinario, como también disminuye con la edad. También es interesante saber, porque en España estuvo, durante una serie de años, estuvo prohibida la melatonina, porque yo creo que tenían mucho miedo. Era la época de las encefalopatías espongiformes, de la enfermedad de Croix-Fedt-Jacobs, y entonces, como se produce la glándula pineal, pues a alguien del Ministerio de Sanidad se le ocurrió la brillante idea que las que se venden en la farmacia debían tener el mismo origen y entonces pensaron que podían tener una segunda epidemia de vacas locas y la quitaron del mercado. Pero que sepa todo el mundo que la que se compra en la farmacia está obtenida a partir del proceso de fabricación del Nescafé. O sea, la mayor productora mundial de melatonina es Nestlé. Pero en el café soluble no hay melatonina, o sea, es el proceso de producción, es como un byproduct eso. Yo estos días he estado dando un repaso a los usos veterinarios que se le dan hoy día a la melatonina, y son bastantes. Empezamos por... No, esta es la primera. En ovino es donde más se utiliza para poner un implante de melatonina debajo de la piel y entonces esos niveles altos de melatonina le hacen creer al animal que los días son cortos y entonces pueden entrar en estro en el verano. Y con eso son capaces de conseguir aumentar el número de partos por año de las ovejas e incluso el porcentaje de partos múltiples. Y además tiene efecto interesante sobre la cantidad y calidad de la lana y de hecho produce un aumento significativo tanto de cantidad como de calidad. Pero es que he visto, y eso es más reciente ya, que se utiliza también en perros, concretamente para el tratamiento de la ansiedad en perros y para la reducción del estrés. De hecho, se ha demostrado que disminuye los niveles de cortisol cuando se le administra a los perros y también cuando los perros son sometidos a un tratamiento quimioterápico por un tumor, pues para evitar los efectos secundarios de dichos problemas quimioterápicos. O sea, que existe, de hecho, hace algunos meses yo hablé aquí de temas relacionados con la reproducción y comenté cómo en veterinaria, en muchas ocasiones, concretamente todo lo que tiene que ver con la fertilidad y todo lo que es la fertilización in vitro, etcétera, fueron precisamente todos los veterinarios los que primero abrieron el camino en el mundo que luego se desarrolló mucho más quizá en la especie humana, pero con la melatonina igual. Desde hace décadas que se está utilizando en ovinos, empezaron los australianos con ese tema y ahora, lo último que yo he visto en un pueblo donde yo tengo una casa al lado de Guadalajara, que un señor que tiene allí sus ovejas me dice que también utiliza la melatonina para facilitar que tenga más partos en un año. Pero aparte de eso, la melatonina hace muchas cosas y eran de las que yo quería hablar aquí esta tarde. Por ejemplo, ¿qué puede hacer la melatonina en el pulmón? El pulmón es un tejido que supone la interfase entre el aire y la sangre, por lo que es un tejido sometido a un alto grado de estrés oxidativo. Entonces, nosotros nos planteamos hace unos años investigar el efecto de la edad en la rata en los parámetros relacionados con el estrés oxidativo y la inflamación en el pulmón. Y estudiamos, por supuesto, el papel protector que podía desempeñar la melatonina. Aquí lo hicimos en neumocitos aislados y vimos, por ejemplo, como el efecto de la edad. Midiendo los lipoperóxidos, el malonildialdehido, que es un marcador de estrés oxidativo, vemos como la rata de dos meses tiene muy poquito, a 14 meses ya ha subido muchísimo y sigue subiendo hasta los 24 meses. Es un poco distinto en machos, hembras o hembras castradas, pero ahí no me voy a meter en este momento. Simplemente vemos cómo se produce un incremento marcado del estrés oxidativo y también de la liberación de óxido nítrico y también de la liberación de monóxido de carbono. Como marcadores de que ese tejido del pulmón está siendo sometido a una serie de estrés de tipo oxidativo y que responde con toda una serie de producciones o de marcadores que nos indican en qué situación está. Como otro marcador es el GMP cíclico, que se puede detectar en el cuerpo de las células de los neumocitos y vemos cómo también se incrementa mucho su producción con la edad. Sin embargo, la fosfatidilcolina, que es un componente de la membrana celular, esa presenta una caída muy marcada precisamente con la edad. Bueno, pues, ¿qué pasa cuando les damos melatonina a esos animales? Son ratas de 24 meses, quiere decir que ya tienen alrededor de 70 años, equivalente a la especie humana, y entonces vemos cómo los lipoperóxidos, que suben muchísimo, si lo tratamos con melatonina, a cualquiera de las dos dosis que lo tratamos, uno o diez miligramos por kilo, disminuye de forma muy significativa. Es un tratamiento crónico. Estamos hablando siempre de dos meses de tratamiento. En el caso de la liberación de óxido nítrico, también se sube mucho la producción y vemos cómo la dosis más alta es capaz de reducir los niveles de forma significativa. Y con el monóxido de carbono, ambas dosis, pero de una manera también dosis-respuesta, dosis-dependencia. Y el GMP cíclico exactamente igual, con dosis-dependencia. Sin embargo, el óxido nítrico que depende del ENOS, o sea, del óxido nítrico sin tasa endotelial, que tiene que ver con la relajación de los vasos sanguíneos, eso disminuye con la edad, y eso lo podemos incrementar precisamente con el tratamiento con melatonina. Hemos hecho medidas a otros niveles y entonces ya nos hemos metido midiendo TNF-alpha, la expresión del mRNA del TNF-alpha. Vemos cómo se produce un incremento. Aquí estamos utilizando, en vez de ratas viejas, estamos utilizando un modelo de ratón con envejecimiento acelerado, lo que es el ratón SAM-P8, y vean cómo el que tiene envejecimiento acelerado a los 10 meses tiene un incremento muy marcado de TNF-alpha, mientras que su control, el SAM-R1, prácticamente no se modifica en el tiempo a esas mismas edades. Pero con interleuquina A1B pasa exactamente igual. Todo esto es a nivel del pulmón. La interleuquina A1B sube mucho, pero vemos también cómo con melatonina somos capaces de atenuarla de una manera muy marcada. Y el NF-KB se incrementa también con la edad y disminuye con la melatonina. Y la hemoxigenasa 1, que es un marcador de estrés oxidativo, pues se produce un incremento también con la edad y una atenuación muy marcada con la melatonina. En muchos casos, como ven, no existe ya dosis dependencia porque un milígramo por kilo es suficiente de atenuar de forma suficiente todo ese incremento en los niveles. Antes hemos medido el gen, o sea, hemos medido el gen de TNF-alpha. Ahora lo que hacemos es medir TNF-alpha proteína por Western Blot. Entonces, aquí nos pasa exactamente igual. Subimos, hay un incremento. Aquí, no sé qué ha pasado. Aquí parece que se ha saltado muchas. No, la expresión aquí. Y ahora pasamos a los niveles. Se incrementa mucho y baja también con la melatonina. TNF-alpha, interleuquina 1B, aquí ya como proteína, también con melatonina. NF-KB, lo mismo. Y NF-KB2, no tanto. Y la 8-hidroxiguanosina es un marcador de la lesión que se genera en el DNA por presencia precisamente del estrés oxidativo, que aquí vemos cómo sube y cómo se atenúa también con la melatonina. Y si lo que estamos marcando es la apoptosis, la muerte celular, BAT, es un marcador de apoptosis, está incrementadísimo con la edad y se atenúa absolutamente con la melatonina. O AIF, que es apoptosis inducing factor, que es un incremento también con la edad y se atenúa con melatonina. Y BAX, que es otro de los inductores de apoptosis, que también se atenúan con melatonina. Estamos viendo, pues, como en un tejido, como es el pulmón, que está muy sometido a estrés oxidativo, tanto algunos marcadores como los marcadores de estrés oxidativo y de inflamación y de apoptosis se incrementan mucho con la edad y son perfectamente neutralizables con la administración crónica de melatonina durante dos meses. Estamos hablando de experimentos de larga duración. Eran ratas, en este caso, son los ratones de diez meses y el tratamiento es un mes solo. En la parte anterior eran ratas de 24 meses y el tratamiento era durante dos meses. No sé qué aparece ahí. Ha quedado bloqueado. No, vuelve otra vez a aparecer el bloqueo. Si en vez de estudiar el pulmón nos vamos al páncreas, sabemos que el páncreas tiene una parte endocrina que produce insulina, que es responsable del control glucémico. No me voy a meter mucho en profundidades. Es como la célula beta es capaz de detectar la presencia de niveles de glucosa y genera toda una serie de mecanismos para liberar la insulina, la insulina que tiene dos cadenas y que actúa a través de un receptor dimérico y tiene tres acciones fundamentales. Una actúa sobre el GLUT4 que está presente en el músculo y en la grasa para posibilitar la entrada en los mismos de la glucosa. Es un transportador de glucosa, pero también tiene acciones de estímulo del crecimiento. Es un factor de crecimiento y es también, por supuesto, un elemento regulador tanto de la actividad y de la energía que podemos sacar de la glucosa como de los propios niveles de la misma. Aquí vemos cómo el GLUT4, que está presente en el interior de la célula, sale al exterior hacia la membrana precisamente para posibilitar que entre la glucosa por la misma. Y cuando nos planteamos la regulación hormonal de la glucemia, pues efectivamente cuando hay hiperglucemia se produce insulina para bajar la glucemia y cuando hay hipoglucemia se libera glucagón precisamente para subir los niveles de insulina. Y uno de los graves problemas que presenta la insulina precisamente es la resistencia que aparece cuando hay obesidad. En el tejido adiposo normal hay toda una serie de elementos que controlan el apetito, que controlan la hemostasia, la inflamación y la angiogénesis incluso y también, por supuesto, metabolismo lipídico, la presión arterial, la sensibilidad a la insulina y la inmunidad. Bueno, pues cuando hay mucha cantidad de tejido adiposo resulta que todo eso, o sea, que hay obesidad, entonces se produce un exceso de una serie de sustancias que van a contribuir a que la insulina tenga dificultades en ejercer su acción biológica y por lo tanto la insulina está presente en un diabético tipo 2 pero no puede actuar o lo hace con muchas dificultades porque hay una resistencia a la insulina. Uno de los elementos que juega un papel facilitando que no haya esa resistencia es la diponectina que precisamente en la obesidad está disminuida y es interesante ver cómo en la situación inicial de un paciente diabético tipo 2 cuando inicia la resistencia a la insulina lo que suele ocurrir es que hay un incremento inicial del número de células beta y de la producción de insulina y al subir los niveles de insulina mantiene los niveles de glucemia pero llega un momento en que las células beta dejan de producirse dejan de generarse nuevas ya no es capaz de compensar con aumento de insulina y entramos en una fase de diabetes tipo 2 que lo resumo aquí quiero decir vemos cómo se produce un incremento de la resistencia a la insulina aquí está arriba en azul y eso determina que eh los niveles de glucemia inicialmente no se modifiquen pero según ya no va siendo capaz el páncreas de producir más insulina y se va agotando entonces ya ese incremento de resistencia no es compensable con ese exceso de insulina y entonces empiezan a subir los niveles de glucemia bueno entonces ¿qué nos interesa a nosotros? yo siempre pongo el ejemplo a mis alumnos que la resistencia a la insulina es como si nosotros tenemos una casa en la playa y cuando vamos al año siguiente metemos la llave en la cerradura y no hay manera de abrirla porque se ha oxidado y entonces ¿qué es lo que hay que hacer? pues echarle tres en uno quiero decir bueno pues el receptor de insulina es prácticamente una cerradura donde la insulina es la llave y entra y para abrir la puerta para ejercer la acción biológica y entonces hay que buscar efectivamente una tres en uno que nos sirva el tres en uno mejor probablemente es el ejercicio y también la metformina pero la melatonina tiene un efecto muy importante nosotros hemos hecho el experimento de ver qué es lo que pasa con el páncreas y de las ratones con envejecimiento acelerado los ampe 8 y nos encontramos con que los ratones jóvenes tienen niveles normales de insulina pero los ratones de 10 meses ya tienen niveles que son tres veces la insulina de los jóvenes eso significa en principio que que tienen una resistencia ya establecida entonces eso da lugar a lo que se llama índice OMA que mide los niveles de glucemia y los niveles de insulina y que por encima de valores de 3 se considera ya prácticamente una situación diabético bueno pues si yo los trato a estos animales que tienen un incremento de los niveles plasmáticos de insulina y un incremento del índice OMA pero una disminución de la capacidad de producción de insulina por el páncreas los trato con insulina me encuentro con que de valores de alrededor de 15 en los viejos volvemos con insulina un milígramo por kilo a bajar a 4,6 y a 4,6 con insulina tipo 10 con los niveles de melatonina 10 milígramos por kilo quiere decir que dándoles melatonina estamos disminuyendo la resistencia a la insulina pero además bajamos el índice OMA e incrementamos la producción de insulina por parte del páncreas ¿por qué? pues porque al revés de lo que hace la metformina por ejemplo resulta que la insulina está actuando a nivel de la célula beta del páncreas disminuyendo el estrés oxidativo a que está sometida en una situación como es la situación previa a una diabetes tipo 2 que nos interesa ver la metformina no es capaz de actuar a ese nivel solo actúa periféricamente disminuyendo la resistencia a la insulina pero sí que la melatonina es capaz si medimos el estrés oxidativo a nivel del páncreas nos encontramos con que por ejemplo hay los distintos marcadores que podemos utilizar vemos como hay un incremento muy grande aquí y como también sube este otro y cuando tratamos con melatonina disminuyen los niveles de estrés oxidativo de una forma muy importante y en la inflamación por ejemplo TNF-alfa o interleuquina 1 también se produce un incremento muy marcado y como tratarlo con melatonina disminuyen los niveles de una manera muy importante o sea que no solo se produce una disminución de la resistencia periférica a la insulina sino que también disminuye el estrés oxidativo a nivel de la célula beta y ésta es capaz de producir más insulina y en lo que respecta a la apoptosis pues los mismos marcadores de apoptosis BCL2 que es un antia apoptótico disminuye SIAP disminuye también que es el X-linked inhibitor of apoptosis mientras que los productores de apoptosis como BAT y BAC se incrementan bueno pues BAT o BCL2 perdón se recupera con melatonina SIAP se recupera con melatonina y sin embargo los otros disminuyen con melatonina o sea que lo que está ocurriendo es que a nivel del páncreas endocrino lo que está ocurriendo es una disminución del estrés oxidativo de la inflamación y una recuperación de la capacidad de síntesis de la insulina y si utilizamos genes de supervivencia tenemos varios como la sirtuina tenemos como la sirtuina se produce una disminución de sirtuina que es un gen de supervivencia y de otra serie de genes de supervivencia que los recuperamos cuando les damos de la comida como conclusiones del páncreas el envejecimiento determina en el ratón San P8 un aumento de la resistencia insulínica con disminución de la capacidad secretora del páncreas endocrino por un aumento del estrés oxidativo y de la inflamación y de la apoptosis en las células beta la administración de melatonina gracias a sus acciones antiinflamatorias antioxidantes antiapoptóticas protegen al páncreas frente al daño oxidativo del envejecimiento disminuyen la resistencia insulínica y restauran la secreción de insulina por las células en el hígado nos planteamos ver lo mismo si se producía también un efecto antioxidante en una situación en que nosotros sometíamos el hígado a una isquemia o sea ligábamos el pedículo vascular hepático y entonces dejábamos el 80% del tejido hepático sin suministro de sangre lo teníamos así durante 35 minutos y luego volvíamos a abrir ese pedículo vascular y tienen ese es el hígado normal de la rata ruista y aquí queda el hígado cuando lo hemos sometido a la ligadura del pedículo vascular y entonces lo que hicimos fue estudiar un poco qué es lo que ocurría en el tiempo y veíamos cómo la expresión de hemoxigenasa 1 había un incremento a las 6 horas que luego disminuía pero luego vimos que efectivamente a las 36 horas de someter al animal a la isquemia aparecían unas alteraciones no sólo en el tema de la hemoxigenasa sino en otra serie de marcadores ahora aquí justo me aparece no sé quién que está hablando de una cosa que no veo que es lo que estoy midiendo en este la inus perdón es la inus la óxido nítrico inducible que tiene que ver con la inflamación tenemos un pico a las 6 horas y el pico más grande está a las 36 horas quiere decir que nosotros lo que hicimos después fue estudiar fundamentalmente las 36 horas lo he apagado y encendido pero sigue sin responder vale en el caso de TNF alza y de intermutina uno beta vemos como también sube a las 6 horas y a las 36 horas la siguiente por favor NFKB sube mucho a las 6 horas VAX también pero a las 36 horas sube muchísimo y lo que hicimos fue un estudio para ver cómo respondían de manera distinta cuando sometíamos a esa misma situación de isquemia a las ratas jóvenes y a las ratas lejas y entonces nos encontramos con que efectivamente la subida a las 36 horas de la rata vieja pues la que vemos aquí en el color morado la sometemos a tratamiento con melatonina y disminuye de manera muy buena MCP1 lo mismo tenemos un incremento muy marcado y disminuye en este caso no mucho pero la interferón fíjese baja prácticamente cuatro veces estamos trabajando siempre a 36 horas y siempre vemos como TNF-alfa se incrementa disminuye con melatonina interleuquina 1B disminuye con melatonina y VAX también disminuye y VAX disminuye también ¿Qué estamos viendo por todos los lados? Que cuando se produce una situación de estrés oxidativo y de inflamación que ocurre lo mismo con el proceso de envejecimiento que ocurre también en una situación de isquemia quiero decir la respuesta final es la misma hay un incremento de oxidaciones hay un incremento de inflamación y hay un incremento de muerte celular de apoptosis y todo eso la melatonina es capaz de bloquearlo IF era apoptosis inducing factor que se incrementa mucho y disminuye con melatonina y PCNA lo mismo que se incrementa o sea que como conclusión también del hígado la isquemia repercusión determina un aumento de estrés oxidativo inflamación y apoptosis en el tejido hepático que es más importante cuanto mayor es el animal los efectos más interesantes ocurren a las 36 horas la administración de melatonina gracias a sus acciones antiinflamatorias antioxidantes y antiafoptóticas protegen al hígado frente al daño oxidativo de la isquemia repercusión esto podría ser de utilidad para lo que nosotros inicialmente no desarrollamos era para la posibilidad de utilizar hígados que no fueran óptimos en el trasplante hepático para que esos hígados se pudieran proteger con la presencia de melatonina y no respondieran negativamente una vez trasplantados al paciente en el sistema nervioso central hemos estudiado el hipocampo que ven aquí y todos los puntitos azules que ven son neuronas teñidas con nism y estas son neuronas que están teñidas de otra manera con romodesoxiridina que son neuronas que se están dividiendo entonces vemos cómo hay una enorme diferencia en cuanto a la presencia de neuronas en división frente a neuronas en división también en el animal joven y en el animal viejo ¿qué es lo que hemos visto? el número de neuronas del hígus del gilodentado del hipocampo se mantiene estable hasta los 22 meses pero que luego cae de una manera muy marcada y mucho más la proliferación celular la generación de neuronas nuevas es en la rata de dos meses pues de 3.000 neuronas nuevas y en la rata de 24 meses son 80 neuronas nuevas en toda esa estructura celular entonces lo que hemos visto es que en el homogenado cerebral la producción de BCL2 que es antiapotótica disminuye con la edad por eso van en un momento determinado a disminuir el número de neuronas y los nucleosomas que son marcadores de apoptosis se incrementan también con la edad ¿y qué pasa cuando damos melatonina en esos animales? pues el número de neuronas no se incrementa lo damos entre los 22 y los 24 meses y el número de neuronas no se incrementa de forma significativa pero sin embargo fíjense cómo se duplica la generación de neuronas nuevas entonces puedo preguntar ¿y cómo es que no hay más neuronas si se está duplicando la generación de las mismas? bueno porque para que hubiese muchas neuronas nuevas tendríamos que tener como la rata joven del orden de varios miles mientras que en la rata de 24 meses pasar de 80 a 160 es duplicar pero siguen siendo muy poquitas y no contribuyen al número total también cuando la melatonina disminuye los nucleosomas con lo que nos está diciendo que está bajando la apoptosis y BCL2 se incrementa pero lo que hemos hecho es intentar profundizar más en esa zona del cerebro de la rata y vemos cómo la rata de 2 meses y 24 meses le sube también el TNF-AFA son los mismos marcadores siempre son los marcadores de inflamación los marcadores de estrés oxidativo y los marcadores de apoptosis se incrementan con la edad y disminuye con melatonina aquí las hemos tratado también con hormona de crecimiento que vean cómo también es capaz de disminuir esa sustancia interleuquina 1B se incrementa disminuye con melatonina y también con hormona de crecimiento interleuquina 6 lo mismo TNF-AFA lo mismo interleuquina 1B expresión del gen también lo hemos medido de dos maneras midiendo el gen la expresión del mismo o midiendo por western blot la proteína natural vemos cómo hay una interleuquina que no sólo no se incrementa sino que disminuye que es la interleuquina 10 ¿por qué? porque la interleuquina 10 es antiinflamatoria y esa resulta que disminuye con la edad y a esa resulta que la recuperamos con melatonina o sea que parece que la melatonina entiende que es lo que debe subir y bajar en cada caso para mantener los tejidos en una mucha mejor situación desde el punto de vista funcional NFKB se incrementa que es inductor de inflamación y disminuye muchísimo la melatonina NFKB2 son distintos heterogímeros también disminuye hemoxicenasa 1 disminuye hemoxicenasa 2 prácticamente no se modifica N-NOS le pasa lo mismo que a ELUS que es constitutivo la oxido líquico sin tasa neural disminuye con la edad y se recupera con el tratamiento con melatonina y NOS que es la inducible y que tiene que ver con inflamación al revés se incrementa con la edad y disminuye con melatonina como conclusiones del cerebro se asocia a pérdida de número de neuronas y una disminución muy marcada de la neurogénesis la administración de melatonina gracias a sus opciones antiinflamatorias antioxidantes y antipoctóticas protege al sistema nervioso central incrementando la neurogénesis y disminuyendo apoptosis aunque no llegan a influir sobre el número total de neuronas del hipocampo en la rata además disminuye los niveles de TNF-ARPA interleutina 1 NFKB y tal en el hipocampo el hueso el hueso el hueso es muy importante uno de los graves problemas del incremento de la edad en la población y sobre todo en la mujer es la osteoporosis entonces nos interesa mucho conocer de qué forma podemos enfrentarnos a un problema de ese estilo entonces hemos visto que la melatonina tiene efecto directo sobre las células óseas y que hay varias publicaciones que dice que favorece la proliferación y diferenciación de osteoblastos que disminuye la función de los osteoclastos que inhibe la reabsorción bueno datos de nuestro grupo con la doctora Isabel Tresguerres hemos visto como si ponemos un implante en la tibia de una coneja aquí vemos el implante y esperamos una semana se produce la osteointegración pero aquí lo vemos sin melatonina pero con melatonina fíjense qué reacción perióstica y endóstica más importante se ha producido quiere decir podemos acelerar y mejorar todo el proceso de la osteointegración aquí lo vemos en otro ejemplo sin melatonina con melatonina donde vemos aquí toda la parte de reacción perióstica y endóstica y aquí lo vemos a más aumento para ver cómo se genera mucha más cantidad y morfométricamente lo que vemos es que es en la zona trabecular en lo que se llama el big bone implant contact que se produce un incremento muy significativo cuando se utiliza en la zona cortical se utiliza o aparece menos el efecto sería posible revertir el proceso de envejecimiento en el hueso la administración de melatonina hormona de crecimiento o ambas de forma sistémica en ratas viejas podrían revertir los efectos que el envejecimiento hace en el hueso del animal entonces aquí vemos como un corte del hueso de un animal viejo vemos la cortical y vemos la medular que ya está muy desestructurada aquí vemos como esta es el área total el área ósea y el área medular que es la zona negra que vemos bueno pues con melatonina se produce ICH y melatonina se produce un incremento en ICHP1 el incremento es máximo con la GH por supuesto pero fíjense aquí para verlo fácilmente en un hueso joven con una estructura medular con mucha cantidad de trabéculas óseas a lo que ocurre con el hueso del animal viejo que pensé como desaparece bueno pues si lo tratamos con melatonina aquí tenemos el mantenimiento y con GH y melatonina todavía mejor de la situación de ese hueso viejo en esos animales el resultado fundamental es que la melatonina donde tiene una acción más importante es en el área ósea y concretamente en la zona clave en odontología la colocación de implantes implica la existencia de suficiente hueso en mandíbula o maxilar para facilitar el anclaje la osteoporosis supone la reducción de masa ósea también a este nivel lo que ocurre generalmente en la mujer cosmilopáusica y le produce un aumento de la posibilidad de tener problemas en la osteointegración por otra parte la disminución de los factores que hacen posible la formación de hueso en el mejor de los casos enlentece mucho el proceso de regeneración tanto el tratamiento con GH como con melatonina y con resveratrol que también lo hemos probado son capaces de acelerar significativamente el proceso de osteointegración facilitando la síntesis de hueso y finalmente esto me suele gustar especialmente a las señoras vemos qué efectos tiene sobre la piel esta es la piel de una rata macho joven esta es la epidermis esta es la dermis esta zona de aquí que tiene grasa es la hipodermis y esto es un músculo subyatente ok la rata vieja fíjense se ha producido un adelgazamiento de la epidermis una desestructuración de la dermis y la hipodermis se ha llenado de grasa hasta arriba y el músculo está atrópico bueno pues si le tratamos con melatonina recuperamos de una manera muy interesante tanto la epidermis como la dermis que se ha reestructurado y ha desaparecido muchísima grasa de la existir que existía en el animal si damos hormona de crecimiento todavía el efecto es más espectacular porque hace imposible distinguir entre el control joven y la rata tratada con el pH y en el caso de la hembra resulta que hay diferencias porque la rata vieja hembra mantiene una cierta estructura de esa piel bastante buena pero porque la rata mantiene la secreción de estrógenos hasta el final de su vida pero si la sometemos para hacer un modelo de menopausia la sometemos a castración a la rata a los 12 meses tenemos la piel de aquí abajo que está absolutamente desestructurada a todos los que tenemos pues es esta naturalmente que está bien en malas condiciones la que nos interesa tratar con melatonina y vemos cómo el tratamiento con melatonina de esta rata vieja y castrada mejora de una forma muy importante con GH exactamente lo mismo entonces ya hemos visto cómo la melatonina actúa a muchos tibeles actúa siempre de la misma manera está disminuyendo el estrés oxidativo disminuyendo la inflamación disminuyendo la muerte celular excesiva y para que nadie se asuste si en vez de tener un cultivo de células normales yo tengo un cultivo de células tumorales y le echo melatonina no solo no disminuye la apoptosis sino que la acelera con lo cual no hay ningún problema en utilizar melatonina en cualquier tipo de tumor porque es un protector frente a tumores muy importante además se puede utilizar en una cosa que no hay otro tratamiento o es la fibromialgia cansancio crónico el shock séptico epilepsia maligna y en el COVID como ya se lo mostré hace un año y en administración tópica es capaz de proteger frente a radioterapia e incluso podía ser un magnífico protector solar como conclusiones la melatonina es una sustancia muy potente es multipacética no tiene dosis letal 50 como dice un amigo mío o le tiro un saco de 50 kilos de melatonina a alguien a la cabeza o no lo mato dándole melatonina de ninguna forma tiene muy pocos efectos adversos hay que tener un cierto cuidado con las enfermedades autoinmunes de tipo digestivo es capaz de reducir estrés oxidativo inflamación y apoptosis y las dosis efectivamente el rango de dosis es amplio desde 1 o 2 miligramos para inducción de sueño a 50 o 100 miligramos para tratamientos de cualquiera de estas cosas que les he comentado muchas gracias muchísimas gracias por tu presentación realmente has hecho bala de desconocimiento en envejecimiento en endocrinología en fisiología y lógicamente en biología celular y molecular y por otra parte pues también los grandes docentes para hacer algo que es complicado en el término sencillo de todas maneras me gustaría pues abrir la conferencia de discusión por supuesto una persona un académico quiere intervenir muchas gracias en primer lugar felicitar al doctor Tresguerres por la exposición que ha hecho y por todos sus trabajos tan amplios referente a la melatonina dos preguntas la primera es si usted cree que realmente la melatonina con todos los efectos que tiene los médicos hacen uso de esta terapia en general o como cree usted que está el tratamiento de la melatonina porque yo mi percepción parece que no no se no se tiene porque la segunda pregunta va en ese sentido casi todos hemos comprado melatonina o bien en los herbolarios o bien en los aeropuertos exclusivamente para el tratamiento contra el sueño entonces es la terapia la adecuada y es la dosificación adecuada porque en estas tiendas no sé si la melatonina que se utiliza es la adecuada porque creo que las dosis son bajas vamos a ver yo siempre digo que la melatonina es una excelente conductora sin carnet de conducir quiere decir sabe hacer muchas cosas pero no lo ha podido demostrar de la manera que hoy en día hay que demostrar las cosas para que a uno le hagan caso y por qué no lo ha podido demostrar porque es barata no es patentable y por lo tanto no le interesa a ningún laboratorio farmacéutico aunque haga maravillas en tecnicolor no le interesa y por lo tanto lo primero quien le dice al veterinario o al médico que hay un producto que hace una serie de cosas los laboratorios y si no se lo dicen los laboratorios no existe simplemente si yo hablo de melatonina cada vez que hablo sea ante una audiencia médica o de otro estilo pero los médicos los primeros lo primero que dicen es que que no han oído nunca hablar de nada que no sea la inducción del sueño o el jet lag pero la realidad es muy otra la melatonina hace verdaderas maravillas antes he contado a alguien que unos amigos míos en Granada se trajeron a un a una persona que venía de Egipto y se trajo de estrangis un poco de veneno de cobra y probaron inyectar veneno de cobra y a la dosis que mataba prácticamente al 100% de las ratas les dieron melatonina a una dosis de 10 miligramos por kilo y previnieron en su 100% la mortalidad quiero decir que estamos hablando de cosas muy serias pero yo esto lo cuento y está el señor consejero de sanidad ahí sentado como en algunas ocasiones y que ha hecho no decir ni pío ni hacer que es lo peor ni pío después incluso cuando le demostramos que habíamos reducido nada más que un 50% la mortalidad en los pacientes graves de COVID que estaban en una unidad de cuidados intensivos explícame a ver cómo qué más cosas les puedo contar pues que yo llevo muchos años de mi vida predicando en el desierto y de vez en cuando consigo que alguien me escuche un poco y hacemos algún estudio y alguna cosa más pero lamentablemente poco pero que hace muchas cosas por supuesto la dosificación vamos a ver como he dicho al principio la melatonina depende de la edad de las personas según nos vamos haciendo mayores vamos produciendo menos melatonina con lo cual lo que yo hago es que la dosis de melatonina que le doy a las personas es en función de su edad y cuidado cuando hablo de edad estoy hablando de edad biológica no cronológica porque dice ¿por qué le da a usted a este señor que tiene 30 años le da 50 miligramos de melatonina y a este que tiene 40 le está dando menos? pues porque el de 30 años tiene además hipertensión y tiene diabetes con lo cual no tiene 30 años de edad biológica lamentablemente tiene muchos más entonces le doy en función de la edad cuando lo que pretendo es hacer un tratamiento sistémico protector frente a toda una serie de tejidos yo en este momento siempre diré que yo tomo todos los días nada más que 200 miligramos de melatonina desde hace muchos años bueno yo tomo melatonina desde hace más de 30 años sin dejarla de tomar pero empecé tomando 3 miligramos luego subí a 5 luego a 10 y ahora estoy tomando 200 no he tenido nunca problemas de sueño o sea que la tomo por otras razones por algunas de las que han podido ver reflejadas en los diferentes tejidos que tiene una protección importante entonces si es para inducción de sueño 5 o 10 miligramos está bien si es para tratamiento disminuidor del estrés oxidativo y demás nos podemos ir hasta 50 miligramos o hasta 100 y se puede en España un médico puede recetar melatonina y la puede como fórmula magistral no la que venden en la farmacia es 1,8 miligramos la que se vende en Estados Unidos es hasta 20 miligramos pero en Estados Unidos es que no está sometida al control de la FDA en Europa sí en Europa además el otro día he visto que acaban de sacar una nueva preparación de melatonina de 5 miligramos para inducción de sueño en niños que están tratados con anfetaminas por problemas de trastornos de conducta y de concentración y demás que ya saben que se utilizan las anfetaminas para que tengan una mayor concentración y entonces tienen problemas de sueño muchas veces y lo han subido hasta 5 miligramos la nueva preparación en Gran Bretaña como ya no es Europa ya no nos afecta en ese sentido pero en Europa tenemos una preparación de 2 miligramos y otra esta ahora nueva de 5 pero yo como médico puedo recetar melatonina y pongo una receta tengo que hacer una receta con el nombre y datos del paciente y llevarla a una farmacia que sea una farmacia de las que fabrican fórmulas magistrales y entonces no hay ningún problema Muy bien Doctor Ordañez Gracias por su presentación muy interesante y respecto que tiene y en relación con los tumores con el cáncer ¿hay algún problema? ¿alguna contradicción? ¿Me he oído? Sí, perfectamente ningún problema Y otra pregunta y a medida que las personas van siendo mayores normalmente hay un problema de la hipertensión problemas cardíacos etcétera ¿qué efectos puede tener el contradictorio? Vamos a ver ¿o no tiene efecto? Yo espero que si los tenga Vamos a ver no hay ningún problema en utilizar melatonina en ninguna persona que tenga cualquier tipo de tumor porque es un protector de hecho tiene efectos antitumorales de esos no he querido hablar y no normalmente no hablo porque yo no he hecho experimentos en ese sentido y yo los datos que he traído aquí esta tarde son datos todos de mi laboratorio pero sé que hay otras personas que están trabajando en ello y en general como he dicho antes por ejemplo a nivel de células de tumor de mama por ejemplo estimula muchísimo la muerte celular y tiene una serie de efectos yo di una vez una conferencia en un servicio de oncología sobre los efectos de la melatonina y uno de los más interesantes es que cuando una persona se la somete a un tratamiento quimioterápico normalmente inicialmente responde a ese tratamiento durante un cierto tiempo que pueden ser uno, dos o tres años y llega un momento en que de repente deja de responder bueno pues la melatonina prolonga esa situación de respuesta muchos meses o años después y eso es un tema que tiene mucha trascendencia desde el punto de vista terapéutico pero en general además se ha estado utilizando como tratamientos complementarios de los tratamientos quimioterápicos habituales con un efecto bastante importante de nuevo si no hay un laboratorio que tenga un potencial económico que permita hacer estudios clínicos sean en ese área o en la que sea los que hemos trabajado toda la vida dependiendo del FIS del ministerio de los distintos ministerios que nos han ido dando los proyectos y todo eso las cantidades de dinero que siempre nos han dado nos han permitido hacer muchos estudios en animales pero era absolutamente imposible hacer ningún estudio en humanos o sea que ese es un problema adicional en donde por eso yo no puedo no tengo datos concretos para decirle este tipo de tumores a esta dosis de esta manera es como se debiera dar hay muchas publicaciones pero son publicaciones todas cada una de su padre y de su madre que todas van en la misma dirección porque no hay nadie que haya dicho lo contrario sino todos hablan en la misma dirección de que es un elemento protector y que se puede y debe utilizar como terapéutica complementaria en aquellas situaciones donde existe un tumor Muy bien Doctor Antonio Martínez Bueno solamente felicitarle efusivamente unirme a las felicitaciones de de este de este público ha sido una conferencia extraordinariamente didáctica para aquellos que hace tantísimos años que estudiamos fisiología porque realmente es fisiología pero quiero hacerle una ya lo dijo usted en el diálogo me pisó la pregunta porque efectivamente ha dicho que usted mismo está tomando melatonina desde hace mucho tiempo y se le nota vamos a decir por la por por lo como ha sido la conferencia mi pregunta es fundamentalmente referida a la presencia de la de la melatonina en el mundo vivo está también en los procariotas sí 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 y en las plantas claro pero si están los procariotas porque no se fijan ustedes en la mitocondria precisamente en todos estos estudios de modulación porque realmente lo que es es un inmunomodulador es un modulador fisiológico es un modulador de de la expansión de la vida etcétera etcétera y la mitocondria claro es el gran motor de la energía es donde actúa la melatonina en la mitocondria lo primero que hemos tenido que hacer lo que pasa es que esos experimentos preliminares no los he traído aquí pero lo primero fue ver que cuando estamos dando melatonina hasta dónde es capaz de llegar en el interior de la célula y es capaz de llegar a la mitocondria al interior de la mitocondria y al núcleo con lo cual es capaz en la mitocondria que es donde se generan precisamente los radicales libres de frenar su aparición y de bloquear su acción entonces es a nivel de la mitocondria de hecho una de las cosas que ocurre cuando yo le doy melatonina a un animal viejo es que se rejuvenecen las mitocondrias o sea que la acción fundamental de la melatonina dentro de lo que es los dispersos tejidos es la mitocondria bueno pues muchísimas gracias doctora Aillera profesor muchas gracias por la conferencia ha sido muy entretenida divertida amena y nos han enseñado un montón de cosas y un montón de casos entonces a mí me ha asombrado lo de la piel jamás se me hubiera podido ocurrir que la melatonina tenía algo que ver con el envejecimiento de la piel pero de verdad muchas gracias por la conferencia y hace que salga el pelo y hace que salga el pelo por eso en el ovino el efecto de la melatonina lo que he comentado sobre la lana es un efecto muy interesante gracias vamos a ver yo aquí estoy sugiriendo a todo el mundo que la tome yo desde luego no me voy a hacer rico por ello pero pero yo creo que todos íbamos a vivir mejor de hecho en mi entorno familiar la toma todo el mundo absolutamente todos no pero tienen una fórmula de melatonina de la que se vende over the counter o sea sin receta de menos de 2 milígramos para no entrar en conflicto con la sustancia que está registrada como tal y no han hecho absolutamente nada con lo cual no pueden contar nada de algún experimento que justifique que la tomemos de una forma o de otra o de esta manera o de aquella lamentablemente eso es así yo por más que he intentado convencer a muchos laboratorios tanto grandes como pequeños como nacionales como internacionales no me han hecho un puñetero caso nunca yo también quiero felicitarle por la excelente conferencia y se está empleando la melatonina para la osteoporosis para el tratamiento de la osteoporosis no porque los tratamientos de la osteoporosis tienen muchísimos efectos secundarios y además bastante malos hay un tratamiento magnífico para la osteoporosis que tampoco se utiliza que es la hormona de crecimiento y como la hormona de crecimiento perdió la patente hace ya más de 15 años los laboratorios no se interesan los que la producen la venden a lo que siga vendiendo pero no están dispuestos a invertir ni medio penique en nada y sin embargo hay una publicación del año 2015 de los países nórdicos en donde han tratado a mujeres posmenopáusicas durante más de 10 años con hormona de crecimiento con unos resultados espectaculares y no nada vamos a ver si la hormona de crecimiento produjese tumores quién tendría tumores en grandes cantidades los chavales de 18 años que son los que tienen los niveles más altos de GH y por qué no tienen tumores porque la GH estimula mucho al sistema inmunitario que es el verdadero encargado de defendernos de esas situaciones que van a atacar a todas las células malignas que aparecen si yo estoy estimulando vamos a ver no daría hormona de crecimiento a una persona que tenga un tumor parto de esa base pero no tengo inconveniente en dárselo a cualquier otra persona y se lo he dado a personas muy mayores y durante mucho tiempo nunca he tenido problemas el problema único de la hormona de crecimiento ya digo el efecto secundario gravísimo que tiene es el bolsillo que se rompe porque vale muy cara y ese es el único problema y ese no lo tiene la melatonina ni siquiera es el problema la melatonina es baratísima el tratamiento de un mes no cuesta más de 10 euros a dosis altas a dosis altas estoy hablando no estoy hablando de dosis bajitas en la nube está el doctor de esa que quería preguntar doctor de esa sí no sé si me ven y si me oyen muy bien alguna pregunta más ¿me escuchan? ah sí está está bueno yo también felicitar al doctor Fernández Trasguerres porque si la primera conferencia que le escuché para mí fue reveladora pues esta ha sido mucho más todavía ¿se puede subir un poco? es que una duda en esos en esas preparaciones que existen en el mercado de tan baja concentración ¿me oyen? ahora ahora hablo un poquito más alto estoy acercándome aquí a le decía que en esas dosis tan bajas o en esas presentaciones que hay en el mercado de dosis tan bajas hablan de la posibilidad de efectos no secundarios pero sí que que las las presentaciones retardadas puedan producir sonolencia durante el día claro escuchándole a usted pues eso parece que es difícil de creer porque usted se habla y recomienda dosis muchísimo más altas y por lo tanto no parece que sea posible esa 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 reacción o ese efecto secundario del consumo de la melatonina y otra segunda y otra segunda es si esa falta de apoyo económico en la investigación va a hacer que un recurso que puede ser interesantísimo para buena parte de la población siga siendo absolutamente desconocido por la clase médica empiezo empiezo por contestarle a la segunda pregunta así va a ser incluso con un tema tan trascendente como ha sido y sigue siendo la pandemia donde nos hemos encontrado con unos enfermos que no eran susceptibles de ser sometidos a unos tratamientos porque no los conocíamos cómo enfocarlos y donde nosotros hemos demostrado conjuntamente con otros lógicamente del servicio de medicina intensiva del hospital clínico de San Carlos en 355 pacientes que el tratamiento con melatonina a pacientes de la unidad de cuidados intensivos era capaz de disminuir la mortalidad un 50% y eso se lo hemos contado directamente al señor consejero de sanidad de la provincia de Madrid y en vez de verle dar saltos de alegría y decir a partir de mañana vamos a utilizar la melatonina en todos los sitios no ha hecho absolutamente ni mover medio dedo de ningún lado o sea por ahí nada y visto eso pues yo no tengo así como muchas esperanzas yo seguiré recetando melatonina a mis pacientes y mis amigos y mi familia y ya está y eso se beneficiarán de una serie de efectos y el resto de la población lamentablemente no porque es que no hay ningún tipo de apoyo por ningún lado en cuanto a la primera pregunta que me ha hecho vamos a ver la melatonina tiene poquísimos efectos secundarios yo tengo más de 400 pacientes tratados con melatonina en donde las dosis oscilan entre 10 milígramos y 400 milígramos en 400 pacientes me he encontrado probablemente con 10 o 12 que he tenido que interrumpir el tratamiento de melatonina primero en algunos casos por dolores de cabeza importantes otros por diarreas y en algún caso concreto yo siempre comienzo el tratamiento con una dosis baja y voy subiendo porque lo que sí he detectado yo he tenido un paciente que necesitaba menos de un milígramo de melatonina para dormir magníficamente pero si le subía la dosis a 5 milígramos no la toleraba ese es uno de esos 400 pero entre otros yo lo que hago es empezar con 5 o 10 milígramos luego subo a 20 luego subo a 40 y luego sigo subiendo si estimo oportuno pero si hay problemas en alguna ocasión aguantan muy bien 20 y no aguantan 40 ¿por qué? porque tienen al día siguiente o somnolencia o dolores de cabeza o lo que he comentado antes me resulta muy difícil realmente pensar que haya alguien que con 2 milígramos de melatonina tenga ese tipo de problemas porque en fin uno tiene su experiencia y el número de pacientes es bastante elevado en ese sentido y no he tenido yo graves problemas pero sí que hay que ir siempre con cuidado vamos con cualquier producto aunque tenga unos efectos mínimos hay que tratarlo con la lógica correspondiente y si esa persona no aguanta 40 milígramos le dejo en 20 y no hay problema o si no aguanta 20 lo dejo en 10 quizá pueda beneficiarse menos de los efectos antioxidantes y demás pero a lo mejor se puede beneficiar por lo menos de los efectos para el sueño la verdad es que cualquier efecto secundario que pueda haber escuchado por algún sitio si usted suspende el tratamiento con melatonina desaparece quiero decir que una cosa tan sencilla como decir pues no lo dejamos le dejamos de tratar y ya está muchísimas gracias alguna intervención más el cuñado del bueno buenas tardes gracias Jesús por tu erudición y preguntarte una cosa que he visto referente a los 4.500 millones de años has hablado del tiempo de la melatonina era 1.500 1.500 millones se ha mencionado aquí en las prokaryotas he dicho las prokaryotas tienen 3.500 millones de años entiendo que tal vez la melatonina puede haber surgido en los coacervados de oparín la teoría de la biogénesis cuando existían materias de las cuales los compuestos se generaban a través bien de la radiación de las fuertes electrostáticas a que fueran los elementos que dieran pie a que se formasen las prokaryotas vamos a ver si hay alguna idea sobre todo en aquellos tiempos me imagino que el entorno de la tierra no sería parecido al de ahora y tendríamos una cantidad de radiaciones de toda índole muy superior a las actuales es en protección frente yo creo a ese tipo de cosas que de alguna manera los elementos vivos desarrollan un producto que luego se ha mantenido sin cambios porque es la misma melatonina la que tienen las células sencillas los animales unicelulares y demás y lo que tenemos los más elevados los más desarrollados es la misma melatonina no hay melatonina tipo A, B o C sino que es la misma siempre y la misma que tienen las plantas porque las que tienen grandes cantidades son desde la uva hasta las almendras o los cacahuetes por todo va lo mismo va a proteger si las almendras tienen muchos aceites que se van a oxidar por la presencia del oxígeno del aire la melatonina lo impide pero también en etapas muy anteriores debía haber radiaciones mucho más importantes a nivel de tipo cósmico y de tipo lo que sea que también lo protege de hecho nosotros utilizamos melatonina para cuando una mujer tras un cáncer de mama tiene que ser irradiada con rayos X entonces se le protege la piel con una crema de melatonina y la melatonina pasa a través de esa piel y en vez de enrojecerla y ponerlas bueno que tras 20 sesiones de radioterapia la mama de esa mujer está charbuscada pues no hay ningún efecto a nivel de la piel que sigue esa mama sonrosada y sin ningún tipo de problemas quiero decir que bloquea porque que es lo que están haciendo esos rayos al atravesar la piel generar radicales libres que van a lesionar precisamente la piel y los animales unicelulares pues lo mismo esas radiaciones iban a lesionar al animal unicelular y el animal genera la melatonina como protección una pregunta más pues ya suben de la conferencia a mí me ha gustado mucho has hecho una conferencia sistémica y abordando los órganos casi los más importantes del cuerpo y de alguna manera pues has tenido una buena capacidad de relación entre los mismos has presentado la transcriptómica muy bien justificando lógicamente la expresión de todos los genes y la participación en las vías de señalización en el cual has hecho transparencia en tu investigación no puedes presentar algo que no has hecho tú y por lo tanto yo creo que has proporcionado pues las bases del efecto antiestrés antiflamatorio y antiapotópico y creo que es por tu parte pues creo que es muy loable y yo por lo menos lo aprecio muchísimo ¿no? bueno yo lo que te quería hacer es una serie de preguntas lógicamente yo creo que lo primero que habría que hacer es saber si es una sustancia concentración o tiempo dependiente y por lo tanto habría que hacer la relación farmacocinética farmacodinámica es decir saber qué niveles en sangre se obtienen saber cuál es la concentración máxima el área bajo la curva los parámetros más importantes y luego relacionarlo con un efecto de los que tú tienes efectos farmacodinámicos entonces tú acabas de decir que lógicamente lo tienes que administrar durante toda la vida luego yo me pregunto mucho aumento en la concentración si lo administras a lo largo de la vida no tiene ese efecto vamos a ver lo primero es que dentro de la farmacodinamia lo que nosotros sabemos también aunque tampoco lo he contado es la melatonina tiene una vida media relativamente corta de tres horas pero se transforma en quinurenaminas que tienen o mantienen la acción antioxidante y antiinflamatoria de la melatonina y esas se mantienen bastantes más horas quiero decir normalmente estamos dando una sola aplicación diaria y probablemente los niveles de melatonina cuando yo me los tomo cuando me voy a acostar a la mañana siguiente cuando me voy a levantar si me miden los niveles en plasma están bajos pero si me miden las quinurenaminas están elevadas entonces esas siguen ejerciendo el efecto protector frente a la situación de la excesiva presencia de radicales libres o de lo que sea o sea que en ese sentido tenemos una idea vamos a ver no es una idea muy completa como se pide en términos farmacológicos para el registro de un producto en un momento determinado y tampoco hemos hecho un estudio de dosis respuesta para cada uno de las alteraciones que hemos visto pero si hemos hecho estudios dosis respuesta utilizando un miligramo diez veinte cincuenta miligramos por kilo y hemos visto por ejemplo que hay el estrés oxidativo se bloquea muy fácilmente con las dosis más bajas pero los anti los antiinflamatorios tipo TNF alfa tipo interleuquinas tipo NFKB etcétera requieren de dosis muy superiores para ser disminuidos o sea que eso sí lo hemos hecho pero tampoco para todas y cada uno de los experimentos de manera pormenorizada otra cosa que quería decir en la melatonina si yo creo recordar me parece que se sintetiza a partir del tíctofo se transforma en serotonina y luego se biodegrada en el tracto 6 hidroximelatonina con respecto a la dosis letal 50 yo creo que está en 1250 miligramos por kilo pero por administración endovenosa por administración oral no hay dosis letal 50 bueno superaría posiblemente los 5 gramos por kilo que es una dosis prácticamente inocua y en consecuencia pues no tendría ningún efecto y nada yo creo que los datos que tiene son datos que son muy interpretativos y me queda una pregunta ¿tú crees que se podría comportar como un antiinflamatorio? es decir que podría sustituir a un una INE en un caso necesario sí importante sí vamos a ver hay una enfermedad que es la fibromialgia que no se conoce bien su patogenia pero que parece que lo que ocurre es que existe un grado de inflamación generalizado en el organismo que al activar o actuar sobre determinaciones nerviosas dolorosas y demás genera además dolor genera dos cosas dolores importantes y también cansancio no pues es otro de los lugares donde la melatonina funciona magníficamente pero donde ni las sociedades ni las asociaciones de amigos de los fibromialgicos ni de todo nada no quieren saber nada de la melatonina porque como no está siguiendo los cauces ortodoxos de la medicina de hoy en día pues entonces no vale no habida cuenta de que los aines hoy en día pues aumentan la tensión arterial y el estómago renal también importante son bastante graves en consecuencia de la melatonina siendo un producto totalmente inocuo pues podría sustituir precisamente la utilización en ciertos casos de dolores crónicos que si no hay día pues con dosis en delante con dosis en delante sí y luego por último las dosis quería decir cuando hablas de un milíamo estás hablando de milígramos por kilo que no lo has dicho entonces tú estás tomando 100 milígramos por kilo no es personal vamos a ver un milígramo por kilo en la rata hay que aplicar un factor de corrección que supone aproximadamente la especie humana entre 30 y 50 milígramos por persona por persona entonces dividido sería un milígramo por kilo sí más o menos un milígramo por kilo no es tanto un milígramo por kilo no es tanto no a la rata yo le doy hasta 10 pues nada más agradecerte de nuevo yo sé que has hecho un esfuerzo de síntesis y bueno que sepas que la Real Academia aunque sea una institución científica no te podemos apoyar con proyectos de investigación pero si podemos hacer alguna gestión pues con mucho gusto la haremos porque yo creo que hay que apoyar precisamente pues a los investigadores que están trabajando pues con este tipo de fármacos que tienen una utilidad que son de importancia sobre todo para la población en general y bueno reconocimiento te damos te vamos a dar un diploma ya tienes algún diploma nuestro pero bueno tienes que hacer posición de la educación gracias 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 Gracias.